hola amigos dientes aquí el nuevo canal esta jugada de partida en tres fines solo versus escuadra hace ratito estaba jugando una partida clasificatoria con mi hermano pero si se acuerdan yo no soy nivel 10 para jugar en clasificatoria así que mi hermano me puso clasificatoria porque era nivel más alto y esta es mi nueva cuenta y me desplacé a bronce 3 aunque todavía no tengo nivel para jugar clasificatoria pero si no jugaría y estamos jugando una partidita solo versus escuadra para ganar más niveles voy a quedar allá en cartas estigua intentar esta partidita ganar vamos a ir ahí esa casita ahí ha caído uno a ver si viene uno pero viene de la otra casita chiquititas a ver mejor caigo aquí porra me voy a meter por aquí me voy a meter por aquí me voy a meter por aquí entre que bueno que soy listo venimos acá la jugada esta de acá yo voy a hacer un lanzapapas uy sé que hay algo equivocado todo lo largo y colo por los ruedas de fondo en mi cata uy robé una kill amigos ese se llama robar kill y me acabo de robar una kill bueno bueno vamos a salir por aquí no sé quien lo habrá tirado a ese vamos a salir aquí de mi masacti ahí va a volver ahí va a volver por aquí esto yo no lo voy a deparar porque si no voy a atraer mucha gente hay otro y hay otro hay otro y hay otro ¿No me escucha? ¿Me parece bien? ¿Puedo salir con la papa? Ahí está, ahí está, ahí está ¿El chulier? ¡Ay no! ¿Lo harás de papá pedo? ¿El chulier? ¿El chulier? ¿Por acá? ¿Muchas casas? ¿Por acá? ¿Esto otro? Esta parte está siendo muy buena amigos Necesitamos Balas AR No tengo nada de balas AR Balas SMG No encuentro nada de balas AR amigos No tengo nada de balas AR No tengo nada de balas AR No tengo nada de balas AR Por acá porque me parece que hace rato estaba disparando por aquí Voy a cambiar la Lanzapapa por otra arma Porque si no Me quedo sin balas Si encuentro Una SPAZO Una SPAZO Una MP40 La cambio por el Lanzapapa Lo ha decida Con lo que haces Voy a tener Lo que me da Aquí Veo Lo que me da A la madre mía, me quedé de miedo a hacer. Ahí está el mío. Ah, me mataron amigos. Eso fue una matadera. Maté pollasito amigos. El que salió primero en la lista, maté. Vamos a bajar esta partida. Pongo pausa y vuelvo. Bueno amigos, están quitando otra partida. Sí, sí, maté a los que estaban primero en el pañacito. El pañacito marido lo maté con la AK. Y el otro, el amigo también. Y ahora vamos a caer en el mismo lugar. En Catalystigo. Vamos a caer en Catalystigo acá allá. Vamos a caer ahí. Me largo. Aquí. Y vamos a intentar llegar. Vamos a caer aquí. Venimos de aquí. Nos metemos por aquí por la ventanita. Metemos 40. Si hace un ratito hubiera tenido balas. Hubiera durado más en esa partida. Pero se nos acabaron las balas. Que eso es mala suerte a mí. Sí, a buscar. Bueno amigos, vamos a seguir esta partida. Vamos a venir por aquí. Vamos a venir por aquí. Vamos a venir por aquí. Otro. Otro. Recién estaba buscando la casa. Así que... Por eso era mi hermano. Que le dije que estaba buscando. Vamos a venir aquí a mi Masakti. A ver si hay alguien. Ese rato salvó la locura que es mi masante Pero puede ser que ahora No hay nadie ¿Qué haces? Vamos a salir por acá Vamos a salir por acá Voy a salir por acá Voy a salir por acá del costado No lo veo No lo veo No lo veo Por acá Por acá Llegó a alguien Por acá Vamos a salir por acá ¿Qué es esto? Así que tomo bastantes balas de AR Y de LP40 Hace ratito estaba chumbró Uy 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 Vi alguien Vi alguien Si me mató amigos Me quedo en poca vida No está ché Está lleno de la casa Con la sufrida Si viene Le vas a salir a LP40 Y lo mato Yo no voy a ir para allá Porque si voy Me va a matar Como siempre ¿Ese no está? ¿Ese no está? ¿Ese no está? ¿Ese no está? Por aquí está Por aquí Por aquí Tengo que matar Me dio un headshot Me dio un headshot Me voy a matar Si me mata Esto fue por eso Chau Chau